Hoy amaneció lloviendo en casa y siempre aparece alguna sorpresa. No necesariamente tenemos que ir a algún ambiente totalmente natural, sino que en el fondo de casa podemos realizar alguna actividad de la cual nos interesa con respecto a las aves. ¿Qué apareció en el fondo de casa? Termitas aladas. Con la lluvia, el suelo se ablanda, se humedece y ellas aprovechan a salir. Así que vamos a esperar que las aves se van a dar su banquete. No necesariamente eres igual a la belleza. Una mañana lluviosa descubro en el parque de caza que las colonias de termitas abrieron los túneles hacia la superficie. El trabajo fue realizado por las obreras y ahora los soldados han salido a custodiar el orificio. Las aves se congregan. El banquete está por comenzar. Llega el momento en que las termitas aladas comienzan a salir. En cuestión de horas deberán formar una nueva pareja real. Pero la mayoría de ellas no lo logrará. Un sapito cavador abandona su cueva y se encuentra activo. No puede perderse el festín. Un saludo abandona su cueva. Chingolos y horneros capturan las que aún no han podido volar. Está genial trabajar en días de lluvia, da otra perspectiva. Podemos ver a la naturaleza comportándose de otra manera, distinta, en esos días de lluvia. También estoy viendo que hay un hornero que está trabajando con un nido, reparando un nido estimulado por las lluvias de otoño. ¡Gracias! El peligro no solo está en el piso, el vuelo nupcial también las expone. Calandrias y jilgueros prefieren atraparlas en vuelo. Otras tendrán más suerte y podrán llegar a destino. Es una hembra alada. Cuando llega al piso, buscará pareja, perderá las alas y aprovechando el suelo blando por la lluvia, construirá una nueva colonia. Estas son las cosas lindas de la naturaleza. Esta mañana cuando me levanté, no esperaba disfrutar de este momento que me regalará la naturaleza. Espero que te haya gustado el video. Si no conocías esta actividad de las termitas, lo hayas podido disfrutar. Y nos estamos viendo muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!